Un grano chungo de todo de... Díganme la verdad Hola buenas, bienvenidos a GLEAR Somos EGLE81, Iglo9 Y una lámpara de Aukey Un nuevo unbox en nuestro canal Y la lámpara de Aukey Modelo LT-T6 ¿Lo pone ahí? Sí Ah, vale Es una lámpara Una lámpara Que nos hizo mucha gracia verla Y nos pareció muy interesante Y el precio no era muy caro No me acuerdo mucho que lo que era Sabéis que siempre tenemos cosas que nos gustan Y que son bastante... Y que no son muy carillas Salvo algún caprichín Y aquí está la lámpara Viene súper bien empaquetada Su protección por arriba y por abajo Ahí tienes el... Aquí tenemos el cable Vale No es inalámbrica Que mucha gente piensa que ahora ya con todas las tecnologías suele ser inalámbrica y todo ese carne y demás No, va por corriente Y los materiales son... Esto es plástico Y esto es aluminio Que es todo conector Y que ahora bueno, ahora lo probaremos Tiene tres modos de intensidad La luz blanca Cálida, intermedia e intensa Son seis vatios de potencia en el... Bueno, es led, perdón Que no lo he dicho Y luego tiene varios colores Pero los colores no se pueden regular en la intensidad Entonces vamos a probar a usarla Está bastante bien, sirve para cualquier sitio, para una habitación, por ejemplo, una mesilla Sí Por lo que se ve, es fácil de limpiar Sí Y me hizo gracia porque dice que tenía... ¿Cuántos eran? 35.000 horas de vida útil Que haciendo cuentas son casi cuatro años Como si estuviese cuatro años... Encendida continuamente Encendida continuamente Ya, la verdad que ahí te calentaste Sí, sí, digo Ostras, es que eso de vida útil 35.000 Básicamente se enchufa el... ¿El enchufe? ¿El enchufe? No Se enchufa el... El... ¿Conector? El conector ahí Tenemos aquí la regleta Le damos ¿Tienes la regleta encendida? Sí ¿Vale? Le das una vez en cualquier sitio, ¿no? Sí Mira, por ejemplo ahí Le das dos Y tres ¡Guau! Ya alumbra suficiente, eh Una Dos Si calcas varias veces Venían los colores, ¿no? Espérate Sí, ahora Y van a ir pasando los colores No, tienes que dejar que pasen ¿Segura? Vale, no, es que le has dado vuelta a dar Si le vuelves a dar Claro Se queda ese color Ahora le vuelves a dar Y puedes ir eligiendo Y va haciendo el barrido Ahora me gusta este, por ejemplo ¿Cómo no? ¿Y se queda? Verde Verde, que te quiero verde ¿Ahora quieres volver a que sigan saliendo otros colores? ¿Le vuelves a dar? En cualquier zona Pues más verde es este, eh Ya, pero me gusta más tipo pistacho Ya sabes ¡Guau! ¿Se ve en la cámara? Sí, no sé qué precio muy bien Pero bueno, luego usaremos unos planos un poco más En luz oscura Vamos a ver qué tonalidades tiene Es RGB, ¿no? Que tiene las tonalidades Y tú vas 256 colores ¿Vale? Que va cambiando ¿Veis que los matices ahí de violeta? Más largo De hecho este es violeta y se está viendo amarillo En la cámara Pero bueno, es por la configuración de la cámara Luego pondremos mejor ¡Guau! Mira qué chulo ¿Ya? ¿Y ya volvelo rojo o hasta naranja? Sí, ya volvelo rojo Vale ¿Y si la le damos otra vez? ¿Cómo se apaga? Espera Tienes que presionar Varias veces, unos segundos y ya está Y por defecto Siempre tienes la blanca ¿Vale? Claro ¡Guau! Y das otra vez y se apaga La variable intensidad son 6 vatios Como decíamos al principio Y esto debe ser unos 3 O sea que va todo por toques Básicamente Vamos a probarlo A decir los toques No, ahí no Bueno, me la voy a probar Vale Vamos a ver Los toques básicos Si le damos una vez Correcto Se enciende en el nivel más bajo de luz Blanca Pero es así blanca Tampoco es blanca blanca Es una luz buena Para que no te da brillo Si damos otro En media Y si damos otro Ahí ya es brutal Y en caso de que queramos apagarla Le damos uno Para los colores Por ejemplo, estamos en esta Calcamos 3, 4, 5 5 segundos Y empieza Y va a hacer rotación Empieza en rojo Va bajando a naranja Amarillo Verde Ahora quiero este verde Le doy Y se queda ahí Y para apagar en este caso No es con un toque Porque si no volvería a hacer a la rueda Sino que es Prolongado Prolongadamente Hasta que se apaga Tiene un piloto ¿No? Por ahí Encendido Aquí Que dice la gente Oye Que hay un piloto Que Hala La has dado Sí Que tiene luz Que aunque la apagues la cámara Lo tiene ese piloto Y dice Si yo que duermo mucho O sea Que me molesta mucho A dormir la luz No creo que sea tan exagerado ¿No? Hay una cosa muy fácil Y ya está Ya pero bueno Oye La gente Cada una tiene sus Sus manías Bueno pero lo giras Es un pilotillo Que casi ni se ve Si lo giras así No te va a molestar Bueno pero ellos son Los comentarios Que hace la gente ¿No? Sí Para estas cosas Y Básicamente la cogemos Porque bueno Ya sabéis que Irene tiene su telelupa Que os la dejamos por aquí Y este pues es más bien para mí Para tenerlo en Para lectura En la visita Y sobre todo Para las horas que hacemos Que leemos libros Que así no molesta tanto O para el salón Lo bueno que tiene Es la forma Que es lo que Realmente a mí me llamó Que tenga Una expansión de luz Totalmente 360 Y limpia Y quiere decir Lo limpias Que no es ahí Con muchas esquinas Ni nada No Y en el aluminio este Al ser como corrugado No te quedan los dedos marcados Claro Como otros baños Que tienen Como cromado Que tiramos al cromado Que en cuanto pones el dedo Ya está Ya las lias La cuestión es como lo hagas Un poco así Ya está Tienes que andar con cuidado Como lo hagas así Pero bueno Pero está bien La verdad que me parece muy chulo Y de decoración en un salón O lo que sea Estaba viendo Que si le das con la parte superior No Para prolongadamente Pero si le das así un toque Sí Vale Tampoco creo que detecte los dedos Vamos a probar los colores Todos con la luz apagada Vale pues aquí abajo Tenemos Esta luz que veis que se mueve Es el piloto rojo Que bueno Si lo giras un poco Ya no da tanto Yo creo O lo desponete Así está Puesto para adelante Y así girada O sea que tampoco veo tanta complicación Venga vamos a probar Lo que decíamos Si le das un toque Tiene una luz tenue Pero bien Y alumbra bastante Sí Para leer Bueno para leer Igual es más cómoda esta Si no lo tienes tan cerca Es Y luego ya sería esta Claro Y así Apagamos Ahora para los colores Si lo dejamos con un chavo gato Empieza Wow mira Este es el rojo de No sé ¿Te ha dado un toque o algo? No Ah que quieres que haga el cromatismo Claro claro Ah vale 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 Pensé que querías que parar Sí sí No no Se va hirviendo ya ¿No? Sí bueno La cámara no lo cogerá del todo bien Pero bueno Esas cosas de La verde Y está chulo Va cambiando Sí ahí va haciendo Azul Lo veréis más bien en nuestra piel Y da bastante Da bastante luz Que parece que no dice Que con los colores Quedaban la mitad de Claro porque los colores Son tres vatios Pero aún así Da bastante luz Mira de violeta Qué chulo Ya Y aquí ya va tirando rosa Entonces en nada Volve a rojo Y ahí ya Naranja Viste hace como un corte Para el rosa Bueno pues esto es un poquito La lámpara Es un unbox Bastante rapidillo Pero Nos pareció interesante Ya sabéis que abajo En la descripción Como siempre Tenéis un enlace Al dispositivo Por si lo queréis pillar Que se interesa De todas formas Hay otros modelos Que tienen aquí arriba En vez de abajo Yo creo que es más cómodo Porque así lo puedes agarrar Y mover Me gustó más este dispositivo Que no tenga nada arriba Porque por lo que sea Es tiras o tal Y eso Y bueno pues Y da bastante luz Así mira No tenemos ninguna iluminación A la extra Y la verdad Que se nos ve bastante bien ¿No? Sí Y nada A nosotros nos parece chula Y para un regalo además Tampoco es muy caro ni nada Pues oye Para el cuarto de los críos O para un salón O lo que sea Está bastante bien Sí Una terracita Un porche Sí también De noche ahí De estar chulo Claro O que tengas un rollo más Pues depende Puedes hacer Noches temáticas Con lo que quieras Un chill out Un chill out Bueno pues eso es lo que os queríamos enseñar Así que si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito por lo que sea Suscribíos Compartid Dale a la campanita Para que os notifique Cuando os sale un nuevo vídeo Correcto Y nada Nos vemos en próximos vídeos Adiós ¡ivan by ahí! Dale a la campanita Ed así es Schulz ¡Blenas no se sal rowan! ¡Suscríbete a nuestro canal! орén